¡Hola, buenas! Aquí Skull y hoy volvemos con otro capítulo más de Forager. Me ha detectado que tengo el mando conectado y me ha preguntado si quería con mando, pero no. Quiero con ratón y teclado. Vale, gente, pues seguimos donde lo habíamos dejado el otro día. Vamos a seguir aquí destruyendo cosas. Teníamos ya dinero. Así que vamos a comprar la tierra esta de aquí arriba. Vale. ¡Ojo! ¿Qué es esto, gente? Vamos para allá. A ver, ¿por dónde paso? Vale, debo comer. Como no hay que recuperar salud, vamos a comer pescado normal, ¿vale? Vamos a poner también esto por aquí. Vale, me falta uno, ¿vale? Que no lo he visto ahí. Vale, perfecto. Vamos a cargarnos a los slimes estos. ¿Y esto qué pasa? Eres asombroso y te amamos. Por favor, para. ¿Cómo que por favor para? ¿Por qué? Uy, qué pena, gente. Eres mi persona favorita en el mundo. Vale, ¿qué podemos vender de aquí? Es que no veo nada que pueda vender, gente. A ver, la remolacha la vamos a utilizar. La caca, gente. Todavía te amo. ¡No! Deberíamos ser mejores amigos. Gente, ¿qué hago? ¿Me lo cargo? Vale, vamos a construir por aquí un camino hacia abajo. Estaría bien tener para poder pasar por aquí. Unos puentecitos. Mata todas las remolachas gigantes. Monstruo. O sea, que todo esto ha sido para matar remolachas gigantes. Vale. Bien, bien. Me parece bien, gente. No tengo ninguno, ninguno, nada que objetar, nada. Pero nada, en absoluto. Vale, vámonos al museo. Porque creo que con esto tenemos bastante material. Aquí teníamos el papel que habíamos estado haciendo. Vamos a comer un poquito más de pescado. A ver, pilla por ahí, por ahí, por ahí. Pilla el material que si no nos volvemos locos. A ver, vamos a hacer sushi. Que tenemos para hacer bastante, la verdad. Vale, un slime. Me gustaría... No sé, gente, lo de los cultivos. No me interesa cultivar, ¿no? Ser un granjero o algo así. A ver, vamos a pillar la remolacha y vamos a... El forrajeo creo que era, ¿no? No, aquí no es. Agricultura, remolachas. Vale, perfecto. Remolachas de agricultura. Pero, ¿cómo consigo la agricultura, gente? O sea, esa es mi pregunta. A ver, ¿qué me falta por construir aquí? Eso de entrada. El molino lo deberíamos hacer otra vez, ¿no? Lo hice y lo destruí y a lo mejor deberíamos tenerlo. Vale, vámonos. Bueno, el carbón siempre hay que pillarlo. Vamos a hacer algo por nuestra vida. Es que, claro... Anda, una vaca. Una vaca muerta, gente. Bueno, no estaba muerta, pero... Estaba muerta ya, pero ya no lo sabía, gente. Vale, vamos a ver... Vamos a ver qué piense. A ver, tenemos 57 de dinero. A lo mejor deberíamos hacer oro. O carbón. Carbón estaría bien. Vale, 35 de carbón. Venga, 35 de carbón. Que vaya esto trabajando. ¿Qué más podemos construir? A lo mejor deberíamos hacernos otro horno más. ¿Sabéis? Deberíamos hacernos un par de hornos. Pero no sé dónde ponerlo. Es que, claro... Es que ese es el tema. A lo mejor nos mudamos, gente, ¿eh? Y nos vamos a otro sitio que me guste más. Podríamos poner nuestra base... Aquí arriba, en la nueva zona. Esto es muy amplio todo. ¿Sabéis? A ver, come pescado. Es que es lo único que se me ocurre. Poner en la nueva zona. Vale. Vamos a pillar esto. Vamos a pillar aquí material como si no hubiera un mañana. Pero, claro... Es que no sé muy bien qué hacer ahora. Me gustaría avanzar más rápido en este juego. No sé ni cómo conseguir los jalapeños ni nada de eso. No sé ni cómo conseguir los jalapeños ni nada de eso. A lo mejor simplemente subir de nivel. Vale. Bueno, yo vuelvo para atrás. Le doy siempre a lo que no es gente. Un topacio. Vale. A ver, el carbón que lo pillas o qué. Sí, lo ha pillado. Vamos a comer dos pescados. Ojo, ojo. Que ha venido algún... Esqueleto gigante de esos, gente. Vamos a por él. ¿Dónde está el esqueleto? Aquí está. Vamos a comer sushi, gente. Que estoy de salud un poco malamente. Vale. Vamos a pillar aquí los huevos. Aunque deberíamos intentar... A lo mejor cercar unos pollos para que nos den huevos cada X tiempo. ¿No? Vale. Aquí tenemos más pesca. El inventario está lleno. Bueno saberlo. Vale, esto lo voy a vender. No quiero remolachas. Esto lo voy a vender porque no quiero vallas. Y los huevos me los quedo. Esto lo podríamos donar. El papel no sé para qué me vale. Y a ver, ¿esto qué pasa? Pergamino de sabio. Pigmento verde. Alga marina y fruta de cactus. Libro mohoso. A ver qué hace esto, gente. Voy a hacer uno, eh. No voy a hacer más. Aquí, ¿qué pasa? Me das semillas de pimiento. ¡Ojo! No tengo espacio. Pues hay que ir a por eso, eh. El pimiento ese lo necesito. Vamos a hacer una cosa porque yo creo que aquí en la minería puedo donar eso. Y ya está, ¿no? ¿Qué es esto, gente? Acero. Ah, tengo acero ya. Es verdad. Bueno, pues en principio... Ahora podríamos comprar aquí semillas... ...de pimiento. ¿Y dónde ponemos el huerto? Aquí arriba a la izquierda. Vale. Yo creo que esta zona es buena. Para hacer eso que yo quiero hacer. Vale. Vamos a poner... Si encuentro la manera de regar las plantas, crecerá más rápido. Vale. Pero eso no hay problema porque podemos hacer ya los aspersores. Vale. Pero el aspersor es muy estardio, vale, gente. Vale, no sé qué regar a eso. Me he cargado aquí algo, ¿no? Puntos de habilidad. Vamos a pillar la habilidad. No sé. No sé cómo funciona el aspersor. A ver. Perdón. Pergaminos expertos. Glotonería, saqueo, pesca. Magia. Fe. Desbloquea altares. Magia. Te permite encontrar... Hadas. Gana 20% más de experiencia. Almacenamiento. Vamos a desbloquear esto, gente. Bóvedas. Óptica. Faros. El radio de luz de la oscuridad. Desbloquea bancos. Desbloquea bancos. Vale. ¿Cómo construyo eso que falta? Bóveda. Acero y ladrillo. Vale. Creo que esto es para guardar objetos, ¿no? Tengo hambre. Pues come, hijo. Bueno, luego vendremos para acá. No sé ni cómo funciona esto ni nada. Es que no tengo ni idea, gente. A ver. ¿Esto qué pasa? Que puedo guardar cosas aquí. Pero qué poco puedo guardar, ¿no? Esto es una mierda, gente. De almacenamiento. A ver. Vamos a guardar... El papel. Y la poción curativa también. Teniendo Susi no la necesito. La arena no. La arena la vamos a convertir en vidrio. Que ya me va haciendo falta vidrio. ¿Vale? ¿Esto qué es? Libro Mosso. Incrementa la experiencia ganada en un 15%. Vale. O sea, el libro Mosso. Incrementa la experiencia ganada en un 15%. Vale. Haz más Susi. El Susi es la clave. A ver. Tenemos aquí. Electrónicos. Gran Calavera. Y camas. ¿Pero para qué quiero yo camas? Tomo de jalea. Necesito uno de cuero. Pues esto lo puedo tener, gente. Cuero. Fabrica ahí uno por lo menos. Vale. Lo que sí me gustaría es... Fabricarme algo mejor aquí. Escarabajos no encuentro todavía. Pimientos. Con los pimientos que saque puedo hacerme esto, ¿no? Así que hay que hacerse vidrio. Vamos a hacer el tomo de jalea. Ah, lo que tengo guardado también me lo pilla. Vale. Perfecto. Vamos a hacer... Tenemos que hacer vidrio. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar a darle con la pala aquí a todos los lados. Vamos a hacer vidrio. Vale. Vamos a hacer vidrio. nada, porque ahí no hay semillas. La arena cuesta conseguirla muchísimo, ¿eh? Hay que guardar el vidrio ahora. Vale. Pues a ver si puedo hacer algo más. Voy a fabricar tres. Vale, otro tomo de jalea. Incrementa la experiencia ganada en un 30%. ¡Necronomicón! Tela imperial. Vale, esto ya nos hemos atascado. Mochila grande. Tela imperial. Vale, habría que ir a por la tela imperial. Esmeralda, topacio y pimiento. Las botas. Las botas las podríamos hacer ya. Simplemente necesito hacer acero y hierro. Mira, esto es importante. La vaca es importante porque es una fuente de cuero. A ver, pimientos. Dame el lingote de hierro. La energía está baja. Yo me como aquí un par de sushi y me quedo tan a gusto. Vale. Aquí he visto algo, gente. Un pollo. Vale, la pregunta es cómo convierto los pimientos en semillas de pimiento. Tendrá que haber algún ítem que me lo convierta, ¿no? Ah, ya sé, gente. Si es que estoy tonto. El molino. Lo he dicho al principio del capítulo y se me ha olvidado. Con el molino creo que se hacían las semillas. Perfecto. Pues vamos a hacer el molino. A ver qué necesito para hacer el molino. Ladrillos. Pues venga, ladrillos. Vamos a hacer 30 ladrillos, por ejemplo. A ver si con eso conseguimos hacer algo importante. Yo mientras tanto pues sigo rompiendo por aquí cosas y ganamos más experiencia, ¿no? Bueno, pues ya hemos plantado los primeros pimientos. A ver, ¿qué más necesitaba para conseguir el pico caliente? Pues necesito vidrio y acero. Así que lo suyo es ir pillando arena, gente. Arena, pero a tutiplen. El problema es que sale muy poca. Vale, me he equivocado. Aquí no podemos usarlo. Vale, aquí sí. Y me pica la nariz, gente. Una barbaridad. Come, come. Hombre, el toro me iba a atacar, macho. Vale, comemos, por ejemplo, un poco de carne cruda y vamos a convertir esto en cuero. Que tengo bastante, creo. Puedo hacer tres. Bastante. Pillamos bastante a cualquier cosa, ¿no? Vale. Pues pillamos por aquí un poquito más de pescado de este. Tengo arena. ¿Puedo hacer más sushi? Sí. Perfecto. Vale, pues no sé si puedo hacer ya el molino. Si lo puedo hacer ya, lo voy a construir por aquí. Venga, vete pillando por aquí cosas. Que limpiemos un poco la zona. Vamos a construir un puente aquí y otro aquí. Y ahora vamos a construir el molino. Ah, me faltan seis ladrillos. Vale, pues venga. Cinco. Y falta el último. La leche. Los he construido justo exactos, ¿eh? Vale, pues ponte a hacer vidrio mientras tanto. Necesitamos más carbón. Vale. Construimos el molino. Que ahí está ya. Y ahora si vengo aquí, puedo hacer semillas de lo que quiera. Pimpollo de árbol con citrus. ¿Cuántos necesitaba, gente? Para el buen hombre este. Treinta. Madre mía. Pues hay que pillar citrus aquí. Total, na. Citrus y carbón, claro. Bueno, vamos a construirnos un huerto, ¿no? Yo creo que ya va siendo hora, gente. ¿Los pimpollos qué son? ¿Para que salgan árboles? Esa es mi pregunta. Podríamos hacer distintas plantaciones de algodón, de árboles. Vale. Cómedos de pescado. Nos vamos por aquí, para arriba. A ver. Creo que aquí puedo guardar... Ah, se guarda directamente. Se estaquea donde lo tenga guardado. Qué guay, gente. Pues entonces vamos a guardar más cosas, ¿no? Vamos a guardar, por ejemplo, el hierro. Esto también. Y el oro. Y así hacemos hueco. Porque, total, si se estaquea ahí dentro... Vale. Quiero despejar un poco la zona, pero es que nunca está despejada, gente. Que no sé cómo nos lo montamos. O sea, que los cofres directamente se guardan las cosas en los cofres cuando las tenemos ahí ya metidas. Eso está guay. Pues un cofre grande... ¿Cuántos hemos hecho, gente? 16. Y cada vez que sale uno, ¿cuántos salen? Esa es mi pregunta. Porque no sale solo uno, ¿eh? Ojo, ¿dónde está? ¿Dónde está...? El esqueletillo, gente. Aquí está. ¡Hombre! ¡Me he pillado! No me fío yo de los esqueletos, pero... ¡Nada de nada! Cada vez que salen... Salen dos o tres, ¿no? Pues yo creo que podemos hacerlo, gente. Pimpollo de árbol... Puedo hacer uno solo. Pues entonces no me merece la pena. A ver, semillas de algodón, de pimiento. Semillas de pimiento, sí. Puedo fabricar solo tres con todo lo que tengo. Esto tiene que ser... Tiene que haber alguna forma de fertilizarlo o algo así. Porque si no, no es muy normal. A no ser que te den un montón. Yo he probado, ¿vale? Teníamos nueve. A ver qué pasa ahora. O sea, la mejor forma de conseguir ver algo es probando, ¿no? Teníamos nueve ítems. Habrá que ver ahora cuántos sacamos después de haber hecho la plantación. Veinte. Veinte de treinta. ¿Pero qué se los da directamente los pimpollos o qué? Qué raro es esto. Energía baja. Y bueno, gente. Vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Vamos a construirnos el huerto en esta zona, ¿vale? Nosotros ya dejamos por aquí el vídeo porque llevamos ya suficiente tiempo. Espero que os haya gustado. Si es así, como siempre, dadle al like. Y mañana nos vemos con más. ¡Chao!